Una vez más Vuelvo a preguntarme Si el camino que me lleva Pasa por ti Es que ando de ciegas Sin hallar señales Y uno empieza a desconfiar El corazón Ya no tengo nada que perder Ya no queda nada que ocultar Por ganar tu amor He pedido a Dios Que no dejes Que te vayas No te alejes más De mí Y otra vez más Trato de encontrarte Sin que el tiempo de la espera Lleve hasta ti Y puedo imaginarte Como si volvieras Justo antes de romper esta ilusión Ya no tengo nada que perder Ya no tengo nada que perder Ya no queda nada que ocultar Por ganar tu amor Por ganar tu amor He pedido a Dios Que no dejes Que te vayas No te alejes más De mí De mí Por ganar tu amor No te alejes más No vayas, no vayas, no vayas más de mí